Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. Recuerda que todos los domingos publicaremos un nuevo capítulo con un tema que tiene el objetivo principal de permitirte obtener un mayor conocimiento acerca de cómo funcionan los mercados y en este sentido permitirte desarrollar las habilidades para identificar oportunidades. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos te agregan valor, agregan valor a tu operativa y te permiten aprender, puedes dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales. De esta forma nos ayudarás a crecer la comunidad. Pero entrando en el tema principal, debemos recordar que como traders y como inversionistas, tenemos a nuestra disposición dos tipos de herramientas para tomar decisiones, pero para tomar decisiones desde el punto de vista del análisis técnico. La primera herramienta es el uso de herramientas estadísticas o de indicadores estadísticos. Y la segunda herramienta tiene que ver con el análisis gráfico. Dentro del análisis gráfico tienes que saber que tienes a tu disposición diferentes tipos de gráficos y que uno de estos tipos de gráficos son los gráficos con velas japonesas. Si no comprendes muy bien a qué me refiero cuando hablo de velas japonesas, te invito a revisar este video. Un video en el cual explico qué son las velas japonesas, para qué sirven, cómo las debemos utilizar y cómo los pueden apoyar en la toma de decisiones. Revísalo para que comprendas un poco mejor lo que a continuación vamos a explicar. Dentro de los gráficos con velas japonesas, tenemos un sinnúmero de tipos de velas japonesas. Algunas de ellas muy importantes y muy relevantes, porque nos indican presiones en los precios, o nos indican claramente que están ocurriendo situaciones muy contundentes en los gráficos de precios. Ya sea para avisarnos acerca de la continuación de una tendencia, del inicio de una nueva tendencia, o ya sea para informarnos acerca de la finalización de una tendencia. El día de hoy quiero hablar especialmente del tipo de velas denominadas maruotsu, aunque otras personas las denominan como velas elefante. Vamos a explicar a continuación qué son las velas elefante, cómo las podemos identificar, qué es lo que representan, cómo las debemos utilizar y cómo nos pueden apoyar en la toma de decisiones. Así que presta mucha atención porque lo que viene a continuación es interesante. Cuando hablamos de velas maruotsu o lo que es lo mismo velas elefante, nos estamos refiriendo a un tipo de velas que podemos denominar como de cuerpo amplio. Es una vela alargada, es una vela que puede ser bajista o que puede ser alcista. Recordemos que cuando estamos hablando de velas japonesas, generalmente las velas japonesas que son alcistas están denominadas con color verde. Las velas japonesas alcistas generalmente son de color verde o de color negro y por el contrario, cuando estamos hablando de velas japonesas que son bajistas, en ese caso generalmente son de color rojo. Esto simplemente para que lo tengas en cuenta. El hecho es que si estamos hablando de una vela que es alcista, esta puede ser por ejemplo en este caso de color negro. Las velas que son alcistas y que son del tipo maruotsu son velas de cuerpo amplio. Su cuerpo es muy amplio y su cuerpo es alargado. Maruotsu en términos japoneses lo que significa es calvo y cuando hablamos de velas japonesas estamos hablando es de una vela de cuerpo amplio que no tiene cola de techo y que no tiene cola de piso. Nuevamente existen algunas expresiones que si es tu primera vez en este tipo de vídeos y si es tu primera vez en nuestro canal, te sugiero revisar estos términos en el vídeo que te acabo de decir. Lo encontrarás en la descripción o lo encontrarás aquí arriba en las tarjetas. Es un vídeo donde explico todos los detalles acerca del análisis con velas japonesas y cuáles son los términos, cómo se utilizan, cómo nos pueden apoyar en la toma de decisiones, etcétera. Y es explicado con una gran pedagogía, así que cualquier persona lo podrá entender y continúo. Las velas maruotsu o velas tipo elefante son velas de cuerpo amplio que no tienen cola de techo, que podría ser una cola como esta que estoy dibujando o una cola de piso como esta que estoy dibujando. Si estamos hablando de una vela maruotsu que es bajista, esta será de color rojo, será rellena de color rojo. Como esta igualmente no tendrá, no tendrá cola de techo y tampoco tendrá cola de piso. No la tendrá y si la tiene es una cola de piso o una cola de techo muy pero muy pequeña, no es una cola alargada. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Si estamos hablando de una vela que es alcista como esta, lo que me está indicando es que los precios en este día en particular o en este marco de tiempo en particular, los precios, la cotización de los precios comenzaron aquí abajo y al final de este marco de tiempo o de este día en particular finalizaron aquí arriba. No tenemos cola de techo, no tenemos cola de piso y por lo tanto, en este caso, la base de la vela son los precios mínimos para este día y la parte superior de la vela son los precios máximos para este día. Esto lo que me está diciendo es que este movimiento alcista es muy contundente porque ese día en particular los precios comenzaron en el nivel mínimo y finalizaron en el máximo y allí cerraron. No es como en otras situaciones en las que los precios suben y en el intradía comienzan a retroceder, comienzan a encontrar vendedores. En este caso esto es muy contundente, esto dice mucho acerca de la tendencia porque comienza en los mínimos, en los niveles mínimos y finalizan en el nivel máximo para ese día y eso es muy contundente cuando estamos hablando de precio. Ahora, el mismo análisis pero aplicado a velas tipo maruotsu o velas elefante pero bajistas. Esto lo que nos quiere decir es lo siguiente, que este día en particular los precios iniciaron en el máximo para este día y ese mismo día finalizaron en los mínimos para este día. También en este caso la información que las velas elefante nos están proporcionando, esta información es muy contundente porque en esencia lo que nos está diciendo es que los precios, es que la subasta, es que el mercado, es que la cotización de este activo está en total control de los vendedores. Los precios comenzaron aquí arriba y finalizaron contundentemente aquí abajo. No como en otras situaciones en las que los precios retroceden y nos ofrecen inmediatamente un rebote técnico. En este caso, por lo menos en el intradía no nos ofrecen un rebote técnico, sino que cierra en los precios mínimos y esa información es contundente. ¿Por qué es contundente? Porque el mercado lo que nos está diciendo es lo siguiente, ya sea que estemos hablando de un movimiento alcista o ya sea que estemos hablando de un movimiento bajista. En cualquiera de estas dos situaciones, cuando observamos velas tipo elefante o velas tipo marubotsu, lo que el mercado nos está indicando es que el mercado no tiene absolutamente ninguna duda acerca de cuál es la tendencia actual. Esto lo que quiere decir es que si ocurre una vela tipo elefante alcista, el mercado nos está diciendo es que la tendencia es claramente alcista sin lugar a dudas. La subasta se encuentra en total control de los compradores y si estábamos ante una vela tipo elefante o marubotsu que es bajista. Lo que el mercado nos está indicando es que sin dudar la subasta se encuentra en total control de los vendedores y la tendencia es claramente bajista. Este tipo de vela es muy contundente, pero por favor presta atención a lo que a continuación voy a explicar, pero antes voy a borrar lo que tengo en el tablero. Cuando nosotros estamos en un gráfico de precios y por ejemplo veníamos de una tendencia que era claramente bajista, en algún momento los precios se repiten, se repiten y se repiten, yo aquí debo utilizar algunos indicadores técnicos para identificar si esa tendencia bajista está finalizando, esto es muy importante, pero en algún momento los precios se repiten y se repiten y aparece en esta repetición, en algún momento aparece una vela tipo marubotsu o una vela tipo elefante. Por favor atención a lo siguiente, después de que ocurre, después de que aparece esta vela tipo elefante, seguramente a continuación aparecerán algunas velas que son bajistas, a continuación aparecerán vendedores. Pero también a continuación, ya que veníamos de una tendencia que era claramente bajista, es muy probable que a continuación aparezca otra vela tipo elefante y a partir de allí observemos un cambio definitivo en la tendencia. Esto lo que me quiere decir es lo siguiente, cuando nosotros vengamos de una tendencia claramente bajista y después de haber realizado un análisis gráfico adecuado y un análisis técnico, es decir, hayamos utilizado herramientas técnicas de análisis adecuadas que me indiquen cambio de tendencia y que me indiquen si estamos en sobreventa o si estamos en sobrecompra, etc. Después de haber realizado ese tipo de análisis, en algún momento si aparecen las velas tipo elefante, ya dijimos que estas velas son muy contundentes, si estas velas aparecen en la parte final de un movimiento bajista, justo después de este movimiento de repetición y repetición y repetición. Si aparece una vela tipo elefante, es un síntoma de que muy probablemente estamos ante un cambio definitivo en la tendencia y esto es muy potente para tomar decisiones. Pero vuelvo y lo repito, las velas tipo elefante son sencillamente una de las variables que yo tengo que analizar en conjunto con un buen análisis gráfico, con un buen análisis técnico y a partir de allí sí que podré utilizar una vela elefante para tomar decisiones. No es simplemente que aparece una vela elefante o una vela tipo marubotsu e inmediatamente yo entro al mercado o inmediatamente yo salgo del mercado. Esto no es así. La vela elefante la debo utilizar como una de las variables que debo revisar en conjunto con mi modelo de análisis o con mi método de análisis para llegar a la conclusión de si estamos verdaderamente ante el inicio de un nuevo movimiento alcista, para llegar a la conclusión de si estamos ante la finalización de ese movimiento o si estamos ante una figura de continuación. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo ya estamos en una tendencia que es alcista y en algún momento aparece una vela elefante dentro de esta tendencia que es alcista, esa vela elefante o esa vela tipo marubotsu lo que me representará es contundencia y lo que me estará diciendo es que sin lugar a dudas la tendencia es totalmente alcista y que por lo tanto cualquier retroceso es oportunidad de compra y esta información es muy relevante para nosotros los traders y los inversionistas. El mismo análisis que acabo de realizar cuando estamos en un movimiento alcista, este mismo análisis pero invertido, lo podemos realizar cuando estamos ante una vela elefante que es bajista o ante una vela elefante que me está indicando que la tendencia bajista es contundente y que no existe ninguna duda al respecto. Pero aquí por favor mucha atención, las velas elefantes son una representación muy diferente a figuras como por ejemplo la del gato muerto que ya explicamos en un capítulo anterior que te invito a revisar. En este tipo de situaciones cuando aparece una vela tipo elefante que es bajista muy probablemente los precios después de este movimiento bajista vertical y rápido muy seguramente los precios rebotarán y después de rebotar hasta un determinado nivel muy probablemente los precios volverán a encontrar vendedores y volverán a caer pero esta vez hasta un nivel mucho más profundo que el mínimo anteriormente alcanzado, los precios buscarán una mayor profundidad. Esta es la caída del gato muerto, cuando aparece una vela tipo elefante pero aparece como parte de un movimiento que ya es bajista y aparece esta vela tipo elefante que es un movimiento bajista vertical y rápido. Allí es donde frecuentemente ocurren los movimientos tipo gato muerto, donde los precios rebotan hacia arriba para después volver a caer. Revísate este capítulo porque es muy interesante. El hecho es que las velas tipo elefante en tendencias alcistas o cuando estamos ante el inicio de un movimiento alcista o cuando estamos ante la finalización de un movimiento bajista, estas velas tipo elefante nos dicen mucho acerca de lo que está ocurriendo con la subasta, se están ofreciendo mucha información acerca de lo que está ocurriendo con los precios y por lo tanto son una herramienta muy potente para tomar decisiones, pero por favor insisto, vuelvo y lo repito, las velas elefante no se deben utilizar por separado, sencillamente son un elemento más dentro del puzzle de herramientas de análisis técnico y gráfico que tenemos a nuestra disposición, sencillamente que son una vela muy potente, son muy potentes pero nunca las debemos utilizar por separado. Se deben usar dentro de nuestro análisis en conjunto con un buen análisis gráfico y en conjunto con un buen análisis técnico. Si quieres profundizar en estos temas, análisis gráfico, análisis técnico y también análisis fundamental, te invito a realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa, lo encontrarás debajo en la descripción de este vídeo, lo único que tienes que hacer es dejar tu correo electrónico porque será la única forma en la que nosotros te podremos enviar las instrucciones de acceso al curso gratis, no te lo pierdas porque es fantástico. Muy bien, hemos llegado al final de este nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. Próximo domingo, nuevo capítulo. Recuerda que en nuestro canal Invertir Aprendiendo, durante la semana publicamos las biografías de los grandes traders de leyenda. No te los puedes perder porque nada mejor que aprender de la experiencia, éxitos y fracasos de personas que han tenido los resultados en este negocio. Si este vídeo te ha parecido valioso, pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros o con las bolsas de valores, por favor escríbelo abajo en los comentarios, leemos todos los comentarios. También si eres nuevo en nuestro canal, solo te pido dos cosas. La primera de ellas que te suscribas a él, de esta forma nos ayudarás a crecer esta comunidad. Y la segunda invitación es a hacer clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!